Fortalecer los programas de asistencia social y la creación de nuevos esquemas para apoyar a los ciudadanos más vulnerables son las principales acciones que realizará el DIF Municipal de Mérida para el 2019, informó su directora Susy Pasos Alpuche. Nuestra prioridad mayor, tenemos programas que próximamente lanzaremos que ha sido la encomienda de nuestro alcalde, velar por el ciudadano, para nosotros lo más importante es velar por el ciudadano y como dirección que es lo más importante que el DIF Municipal trabaja para la gente y las familias más vulnerables, cuáles son los proyectos, es fortalecer todos nuestros programas, si tenemos programas nuevos que más adelante les lanzaremos a partir de enero. Señaló que con el presupuesto que les asignen para el próximo año, buscarán mejorar la infraestructura de los sendys, albergues y comedores. En este momento estamos fortaleciendo nuestros programas, nuestros programas se han continuado desde que iniciamos esta administración, dando apoyos y ayudando a las familias y a los ciudadanos que más lo necesitan. La encomienda del alcalde es seguir trabajando para los que más lo necesitan, con servicios de calidad, con servicios que le lleguen a la gente que le repito que más necesitan. Dijo que por el momento la dependencia cuenta con 11 sendys, 11 comedores de nutrición, 34 clubes del adulto mayor, dos casas de día, área jurídica, psicológica y de nutrición entre otros. Con imágenes de Gustavo Marmolejo e información de Merli Gómez, Notivisión.